Habíamos visto anteriormente la velocidad de ejecución de Tai Chi Chen y la aceleración. Son dos videos que hablan sobre el manejo de velocidad dentro de Kung Fu. Hoy quiero hablar sobre exclusivamente qué tan importante y cómo es el manejo de velocidad dentro de Kung Fu, especialmente dentro de una forma. Bienvenidos amigos al canal de Kung Fu, yo soy Yan Cheng Chen, soy alumno del gran maestro Adam Shi y pertenezco a la décima novena generación del Tai Chi Chen estilo Chen. En este canal lo que hablamos es Kung Fu, arte marcial tradicional china, medicina tradicional china, salud, literatura china, historia china. Si te gusta no te olvides suscribirte y activar la campanita. Hay un dicho en China que dice Significa que todos los artes marciales del mundo, el más rápido no puede ser vencido. ¿Tienes razón? Por supuesto que sí. Si yo tengo mucha técnica, pero viene alguien que es mucho más rápido que yo, yo apenas levanto la mano hasta acá, el otro ya me mete un puño. ¿De qué me sirve la técnica contra esa rapidez? Si esto fuera cierto, entonces no necesito practicar técnica, no necesito practicar ni un arte marcial. Empiezo a tirar puño, pa, 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 lo más rápido que pueda, más rápido, más rápido, lo más rápido que pueda. Entonces voy y vamos a competir. ¿Quién tira el puño más rápido? Como verán, las cosas no funcionan así. Para que tengan una idea, vamos a ver una carrera de auto o de lo que sea. No hablemos de una carrera corta o de pique que tiene una pista recta, que no tiene curva, no tiene obstáculo. No hablemos de eso. Una carrera normal con curva un poquito más larga de la distancia. Entonces, sabemos que en una carrera, el que llega primero, el que es el más rápido, gana. Pero no es ir y pisar el acelerador al fondo. No es así, porque hay curvas. Tú tienes oponente que se te cierran. Entonces, hay que frenar, hay que hacer rebaje, hay que ver, hay que cuidar de no chocar. Hay mucha cosa que influye y que impide que uno pise al fondo el acelerador y que vaya así, nada más. Por lo tanto, la aceleración o la velocidad extrema no es viable. Eso pasa exactamente en el Kung Fu. Uno no puede hacer todos los movimientos lo más rápido posible. Como hablé en este video de aceleración, todos los movimientos tienen una variación de velocidad. Aparte de eso, hay un manejo de velocidad en la ejecución. En una aplicación, ese manejo de velocidad muchas veces depende del oponente, de la situación en que uno está, de la postura en que uno está. Eso es muy variable en una aplicación. El manejo de velocidad dentro del combate se puede obtener solamente mediante experiencia. Pero antes de entrar a combatir, ¿cómo practicamos el manejo de velocidad? Mediante las formas. Yo sé que los que entrenamos Kung Fu o Usu tradicional, muchas veces somos criticados porque entrenamos la forma. Ah, sí, la forma salta, todo lindo, pero no sirve porque no pueden aplicar, no sirven las formas. En cierto sentido tiene razón y en otros no. La forma así, dentro de Kung Fu, así como están, no están como para aplicar. Una cosa es el entrenamiento, otra cosa es la aplicación. Hay formas o técnicas que son más de aplicación, pero hay formas y técnicas que son más de entrenamiento, de capacidad. En general, en general, los estilos sureños tienden a entrenar más las aplicaciones. Eso quiere decir que uno ve los movimientos y se da cuenta más o menos para qué sirve. En cambio, los estilos norteños suelen entrenar más capacidades del cuerpo, cómo usar el cuerpo. Y eso es muy diferente cuando se aplica. Por ejemplo, movimientos de Tai Chi, por ejemplo, movimientos de Chang Quan, que son... Uno lo ve y dice, ¿y esto para qué sirve? Pero una cosa importantísima que se entrena dentro de una forma es el manejo de velocidad. Una forma no se hace de la misma velocidad de principio a fin. Tampoco se debe ejecutar a la misma velocidad, paso por paso. Eso no es así. Es como tocar una melodía. Tiene que tener altibajo, tiene que tener fuerte, tiene que tener suave. Depende de lo que quiera expresar esa melodía. Una forma es lo mismo. Depende de lo que quiera expresar el que interpreta o el que ejecuta la forma. Yo suelo escuchar personas que como halago, dice, ¡Ah, mira qué bien que lo hace! Ya es casi igual que el maestro. O mira, qué bien, ya está como su maestro. Si una persona ejecuta las técnicas igual que su maestro, esa persona ya no sirve. Porque Kung Fu es arte y el arte es personal. Si uno se limita a copiar, va a hacer un calco. Yo puedo recitar 10.000 poesías y jamás voy a ser poeta. Es muy importante mantener la esencia de las técnicas. Aparte de eso, la expresión tiene que ser personal. Así que el manejo de velocidad de las formas tiene que ser diferente dependiendo de cada persona que lo practique, que lo ejecute. Obviamente cuando empezamos siempre hacemos uno, 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 hasta que nuestro cuerpo pueda hacerlo más fluidamente. Como Tai Chi Chen no siempre se hace lento, los otros estilos tampoco siempre se hacen rápidos. Les quiero dar un ejemplo. Esto es Tai Chi Chen, estilo Chen. ¿Qué es la esencia de 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 la esencia? Gracias. 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 Bei Chi Chen. En fuerza. ¿Qué es la esencia de la esencia de la esencia de la esencia? ¡Suscríbete! 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 Ahora bien, estamos de acuerdo de que tenemos que ser lentos, tenemos que ser rápidos, pero cuándo hacer cada una de esas. Ahí está la importancia de las formas. Una forma china no es simplemente conexiones de técnicas, tiene manejo de entrenamiento, tiene conexiones y eso ayuda cuando entrenamos para agudizar nuestro manejo de velocidad. ¿Cuándo hacerlo rápido? ¿Cuándo hacerlo lento? Depende de dos cosas. Uno, ¿qué técnicas quiero entrenar rápido, explosiva? ¿Qué técnica quiero entrenar lento, suave para sentir la parte interna? Segundo, sabemos que una técnica es simplemente Kai He, un abrir y un cerrar. O yo cierro al extremo y abro, o abro y cierro. Dos cosas. Entonces siempre hay una compresión, una extensión, dependiendo de la técnica. Entonces ejecutando una forma, tengo que adaptar el cuerpo del movimiento que hace, más los pasos, tengo que poder comprimir y explotar o estirar y comprimir. Y eso depende mucho de cómo estoy ejecutando la forma, depende mucho de cómo vengo moviendo. Por eso es muy importante eso. Es uno de los entrenamientos esenciales dentro de una forma. Sentir cuándo puedo comprimir y abrir. Dentro de la ejecución, dentro de la secuencia de movimiento. Si yo hago técnica por técnica bien, o sea que yo hago, esta es una técnica, comprima una técnica, ahí estoy encadenando técnicas y estoy perdiendo el entrenamiento de la forma. El entrenamiento de la forma es una secuencia que necesita tener pausas, necesita tener compresión, necesita tener explosión. Y eso muchas veces, primero depende el maestro que te dé los primeros pasos para entender esa forma. Y cuando uno puede manejar esa forma, entonces ya uno tiene que saber cómo ejecutar, cómo variar la velocidad, cuándo quiero detenerme, cuándo quiero bajar la velocidad, cuándo acelerar. Es como una carrera de auto. ¿Cuándo hacer un rebaje? ¿Cuándo necesito pisar el acelerador? ¿Cuándo tocar el freno o pisar el freno acelerador? ¿Ves? Eso depende de cada piloto. No es que alguien te puede decir, bueno, 30 metros. Bueno, sí, al principio sí, te dice 30 metros, entra en la curva, ves que la velocidad, bueno. Eso al principio, para que tengas una idea, pero una vez entrado en carrera, eso ya muchas veces es por experiencia. Resumiendo, uno de los puntos más importantes de una forma es el manejo de velocidad. Y el manejo de velocidad no es técnica por técnica. Ah, esta técnica, acá lo hago rápido. Acá lo hago así. No, sino que el manejo de velocidad se refiere a la forma entera. Y ese manejo de velocidad de poder comprimir, expandir o estirarse, todo eso, durante el movimiento y durante la ejecución de la forma, va a ayudar y va a servir como base el día de mañana cuando uno quiere entrar a combate. Entonces, uno en el movimiento ya sabe cuándo puede comprimir, cuándo recibe un puño, cuándo despeja o desvía un ataque. Ese manejo de velocidad uno puede ir obteniendo esa experiencia a partir de la base que uno obteniendo, entrenando la forma. Si te ha servido este video, no te olvides de darle me gusta, comentar ahí abajo y compartirlo con otra persona. Nos vemos en el próximo video y que tengas buena práctica.